La fuerza. La cuestión es que se enamoró perdidamente desde el primer momento en el que la vio. Todo hombre tiene su talón de Aquiles. El del Boquita es el amor. Es camello desde los seis años. Su padre solía engancharle marihuana de Acapulco y mandarlo a cruzar la frontera. Decía que sus viajes eran unas vacaciones familiares. Hazte una idea. Con 13 años el Boquita ya era un trapicheador, un genio del contrabando. Cigarros, alcohol, ropa de marca, DVDs, petróleo, animales salvajes, armas y, por supuesto, personas. Una vez hasta llegó a colar medio kilo de óxido de uranio. Si alguien lo quería, el Boquita se lo llevaba. Pero nunca le importó mucho el dinero. Para él, solo vale la emoción. Y llegó la reina de la belleza. Nidia Flores vio su talento y lo convirtió en su mano derecha. Nidia tenía los sesos y el Boquita la fuerza. La cuestión es que se enamoró perdidamente desde el primer momento en el que la vio. Nidia nunca sintió lo mismo, pero una noche estaba borracha y cedió. Se la llevó al huerto y nueve meses después tuvieron una hija. Valeria Dicen que todo hombre tiene su talón de Aquiles. El Boquita tiene dos. Dicen que todo fue el diurno. Dicen que ese es el de la cosa.